Ya lo sé, ya me enteré Que te dije que no te quería Me reventaste una brujería En una taza de café Ya lo sé Y por eso me vuelvo loco Me deparato y me rompo el coco Y me la saco en mi pugilato Ya yo no soy el tipo de ayer Ya lo sé ¿Qué voy a hacer? Y yo te juro que ya esto se acaba Que no me salgo de esta jugada Con cinco daños que me daré Doña Eva Luisa con mejorada La hierbabuena, pacholi, rama Amanza guapo y rompe Saragüey Brujerías, brujerías ¿Qué será lo que tú querías? Brujerías, brujerías Que no me como esa porquería Brujerías, brujerías Vas a acabar con la vida mía Cuando las mujeres Quieren a los hombres Compran cuatro vedas Y se las prenden por los rincones Brujerías, brujerías Vas a acabar con la vida mía Así me gusta ¡Así voy! Una cabra, gran fiñafa Con cinco gran piñonfitos Cuando la cabra, la fiña clava Los cinco gran piñonfitos Una cabra Dos Ética, pelética Peludo y peletancuda Como la cabra era Ética, pelética Peludo y peletancuda Los hijos de la cabra nacieron Éticos, peléticos Peludo y peletancudo Los hijos de la cabra nacieron Éticos, peléticos Peludo y peletancudo Hay que ponerse las pilas Los inolos ya llegaron Si tú no vienes primero Te quedas como el ternero Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarones con escama, camarones Con escama, camarones, con escamas Camarones con escama, con escama, camarones Camarones con escama, camarones Bueno, 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 niños Llegó el profesor Modificio Don mi la, sol, si re la Si re la, sol, don mi sol Don mi la, sol, si re la Si re la, sol, don mi sol Ré mi fa, sol Re mi fa solá, re mi fa solá, sol fue mi redó No re mi fa sol, re mi fa solá, re mi fa solá, sol fue mi redó Bien, 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 bien Eso sí Fuera los reos de esta fiesta La fiesta va a comenzar Y tengo una orden severa Que el que venga como quiera No dejarlo entrar Ponga su saquito para que puedan gozar Yo voy a pasar Pasa usted Yo voy a pasar Pasa usted Yo voy a pasar Un momento caballero Por favor no pase usted Que tengo una nueva orden Que aquí mismo cumpliré Pero señor Si yo vengo con corbata Saco y cuello bien cortado Porque usted me va a dejar Aquí en la puerta parado Se no puede pasar La fiesta re para feos Usted no puede pasar La fiesta re para feos No venga con ese truco Que usted se parece a fruco maluco Usted no puede pasar La fiesta re para feos No se las tire de malo, que usted tiene cara de palo Usted no puede pasar, la fiesta no es para feos No se quite la misaca, que tiene cara de papa Usted no puede pasar, la fiesta no es para feos Bueno, 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 bueno Ahora que quedamos los bonitos como yo Venga, hay el viejo barrigón y todos ustedes animan las palas Venga, oh, oh, hey, eso sí Venga, 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 hey, 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 hey La fiesta no es para feos La fiesta no es para feos La fiesta no es para feos ¡Viejo maluco!